Pues encontré esa fórmula como para poderme ir aflojando en esta... Mira, aquí estás con el gorrito, ¿no? Entonces, para que la gente vea... Ah, sí, así me subía. Sí. Así me subía, pero eso es ya en el stand-up, ¿no? Ajá. ¿Pero el gorrito lo adoptaste desde el curso, desde ayer o...? No, no, te digo que... ¿O a partir de eso fue? A partir de eso porque, este... Te digo que yo... Yo me lo ponía cuando iba al estadio y así, ¿no? Y pues cuando iba... Pues iba a echar desmadre, era algo que usaba, ¿no? Porque pues me gustaba, me mamaba el reggae y así. Ajá. Y pues me identificaba con la cultura de Rastafari y así. Entonces, todavía con algunas cosas, pero en general, ¿no? Y pues ya lo empecé a usar y luego ya, este... Pues como que... Y como hablaba yo de cannabis, pues también eso sumó, ¿no? A lo que te digo de... Que yo solito me estigmaticé, ¿no? Entonces la banda... Y pues también, quieras o no, la cuestión... Pues económica, híjole. Ay, más presente. Ay, Dios. Qué cosas. Sí, me da... Ahorita... Ay, vale, madre, bueno. Bueno, a ver, en el otro perfil yo creo que está más fácil que... En el otro perfil sí, seguramente. O sea, entonces cuando... Bueno, me imagino que también la gente que... ¿Cuántas personas estuvieron en el taller? Pues no me acuerdo. Yo creo que había sido como 20, más o menos. Pero venía de su parte también tirarte... Bueno, no tirarte, sino que verte, ridiculizarte por hacer un personaje porque dentro del taller no te veían así y luego sí te vieron con el gorro. Ajá. O cómo fue la experiencia. No, sí, exacto. No me vieron con el gorro. Y cuando llego a mi... Este... No me acuerdo si fue el final del curso o de la primera... Ah, mira, mira, va a ver allá arriba. A ver, más, más arriba. Esta es una de las... De las fotos del... Las digamos que aquí está la página y este soy yo. Ah, no mames. A ver, como ahora la imagen en una... No sé, no tengo la menor idea. Open image. Ahí está. Entonces, este es digamos que de las páginas centrales. Sí. Y aquí está. Como encuentran a Wall-E, ¿no? Simón. Simón y este, pues... Guau. Ahí nos juntábamos y este, tenemos nuestro cuadro. Bueno, que es nuestro blog que era de la Reggae Rebel. Ok. Pero estuvimos ahí como unos 6, 7 años, más o menos. Y entonces, este... O sea, de manera activa, ¿no? Sí, sí. Y este, saludos a toda la banda... Este, de... Saludos a los Pumas. Simón y a todas las porras de todos los equipos. Sí, yo ya... Después de un... Después de... Vas madurando y entiendes que... Sí, tengo un amigo freestyler que se llama RDGO. Que es de Ciudad de México. Y pues es pumista. Y cada vez que veo memes del Pumas y del... Y de... Bueno, es que yo soy... Bueno, yo le voy al Barça. No digo soy porque se me hace medio tóxico. A veces también decir soy de aquí. ¿Sabes? O sea, no digo que sea igual que un partido político. Pero creo que está chido decir cuando... Pues no le está yendo chido a tu equipo. Pues decir, pues... No le está yendo chido. No decir... Soy de... O sea, no. Entonces, pues... En las fuerzas básicas... El Pumas y el Barcelona tienen como que un acuerdo para llevarse jugadores. Y ya mi compa, pues... Me voy a ir de que en Facebook compartía cosas de que... Ah, miren. Para que vean que todavía tenemos y la madre. Y yo, ay, hombre. No, nada. O sea, nomás a él. Me gusta... Me gusta... Porque ahí confían. Ay, ay, ay. No, no. Es dos, güey. Ay, ay. Sí, eso es el seis. Del seis cero, güey. No, no, no. Sí, entonces... O sea, está chistoso, güey. Porque es como cura entre nosotros. Pero se entiende que... Que hay gente que sí es muy arraigada porque significa mucho su personalidad y su crecimiento y a lo mejor y su salida de la vida que estaban teniendo el pertenecer a un club, a unas barras o algo así. Sí, y aparte se convierte en una especie de familia y así como tu club, ¿no? Exactamente. Entonces, este... Y pues sí, por eso salgo a toda la banda. Nada más, pues no sean violentos. Acuérdense que es fútbol. Ahorita quiero hablar de eso, güey. Primero terminamos de contar lo del stand-up. Y ya, entonces, este... Sí, pues me subía con el gorrito. Y luego un amigo... ¿Ya te la gasté? No, todavía tengo. Un amigo colombiano, muy bueno, como comediante, me dijo... Párase. Mi perro. Me decía mi perro. Mi perro. Mi perro. Perdón, así. Mi perro. Porque tenía gastritis, ¿no? Mi perro. Me decía, mi perro. Su base es sin el gorro. Y yo sí, al principio, cuando me dijo y me dio miedo quitarme el gorro, dije, oh, fuck, güey. O sea, ya se volvió como también como algo negativo. Porque qué miedo subirme sin el gorro, ¿no? Entonces dije, sí, es cierto. Y hay comediantes que usan algunas cosas, aditamentos también para seguridad. Por ejemplo, Carlos Vallarta lo usaba al principio, sus lentes. Y ahorita yo creo que ya no tiene un pedo en quitarse. De hecho, muchas veces ya ha subido videos sin lentes ni nada. Sí, Franco Escamilla en su aso sombrero. Franco Escamilla en su aso sombrero, sí. Claro, ¿no? Se trascendió con el gorro, pero quién sabe si lo veía igual que tú. Exacto. Si lo sentía, o si lo siente igual que tú. No sé si lo sientes. Sí, es como la mantita, ¿no? La mantita para no sentirte sola, ¿no? Solo. El peluchito. El peluchito, ¿no? La lamparita así de alguien así. Sí, o la torta de tamal debajo de... Bueno, en el caso de un chilango debajo de la almohada, ¿no? Comes algo por si tiembla el susto y así, ¿no? Entonces, pues sí, sí. Yo fue cuando dije, ah, Foxy, ¿cierto? Entonces, lo dejé de usar. Entonces, realmente lo usé como... Creo como... Ha sido como año y medio. Un año nada más. O sea, prácticamente. Pero ese año, pues sí, ¿no? Entonces, mucha banda como que decía... Ah, no mames. Y fue tu primer video con Comis. Sí, sí. O sea, pero tú sí lo veías así. En un inicio sí empezó como algo así. O en qué momento le fuiste adquiriendo ese valor al gorro como tal. Claro. Pues uno fue una forma de... Yo sí le puse ese valor en el aspecto de... Después de lo de... Con Macario, que me cayó el trip. Y de lo que yo también estaba buscando hacer. Fue como una parte de reencontrarme conmigo. Con aquel güey que dejé de ser, ¿no? En esa época. Sí. Que dije, güey, pues ya echaste desmadre. Ya fuiste y viniste y te divertiste, ¿no? Y pues también yo, con lo que era mi esposa, pues también yo quería ya, pues ya, ¿no? Aterrizar chido, ¿no? Porque pues también me había aceptado en mi desmadre. Y luego, pues quería darle como una parte también de seguridad también, ¿no? De que pues podemos compartir algo chido. Y ya después, pues ya ella entendió que mi desmadre es mi desmadre, ¿no? Y al final terminé siendo un desmadre, ¿no? Entonces dijo, pues ya date, ¿no? O sea, ya lo hiciste y lo importante es que seas feliz. Entonces, justo agarré el gorrito como una forma de volverme a encontrar conmigo, ¿no? Con ese güey que dejé. Entonces fue como, va, aquí regresamos, ¿no? Y porque uno de mis planes era, por ejemplo, mis dreads. En mi idea era que me las iba a volver a hacer cuando ya era viejo, ¿no? O sea, bueno, ya más. Así no. O sea, cuando me jubilara así yo dije, no, pues cuando tengas 60 años me las voy a volver a hacer. O sea, imagínate, ¿no? Lo ponía así bien lejos. Y entonces, pues, cuando regreso a esto y digo, a huevo, güey, pues quiero volver a ser lo que eres y lo que soy. O sea, lo que realmente me hacía feliz. Y pues echar la cábula también, o sea, la risa encontré como en ese espacio. Entonces, este, fue eso, fue eso. Sí me ayudó como a volverme a encontrar. Pero cuando me di cuenta, cuando me dijo este, eh, eh, Brahim, me dijo, oye, quíteselo. Este, y me dio culo, pero me lo quité. Pero dije, fuck, se estaba convirtiendo en algo peligroso, ¿no? Porque, pues sí, una cosa es, o sea, van a decir, pues es que también pareces caricatura, pero, pero no, pues así yo me siento chido. Pues soy comediante. Soy comediante, ¿no? Sí, que el que parezca política. Sí, a huevo, ja, ja, ya tengo un gane, a huevo, a huevo, a huevo. Sí. O sea, sí les quiero robar, pero nada más la sonrisa, ¿no? Ajá, sí. No el presupuesto, ¿no? Sí, entonces eso. No la esperanza. Sí, a huevo, sonríe. Sonríe, te lo voy a quitar, eso es tuyo. Oye, pero te quería hacer una observación de que hay muchos, mucha gente dentro de los medios de comunicación que tiene eso marcado para definir cuándo está haciendo algo para alguien más y cuándo es esa persona. Sí, bueno. O muchas veces los actores con algo encima ya interpretan o su cuerpo interpreta o la, ¿cómo se dice? La memoria muscular, se puede decir. Pues ya sienten que tienen que hacer algo en cierta parte y en otra no. Sí, bueno. Que es algo que, por ejemplo, al escorpión dorado le viene muy bien porque, ¿estás de acuerdo que es un personaje muy radical? Muy, muy radical. Y el trazar esa línea con algo físico, material, te ayuda a distinguir cuándo tienes que hacerlo y cuándo, ¿no? Claro. O sea, no sentías tú que te pasaba algo así con el gorro de decir, ok, voy a ponerme el gorro porque aquí, en este preciso momento, tengo que hacer esto específico. Sí, bueno. Pero esta persona no soy yo. Entonces, cuando me lo quito, ya, o sea, inconscientemente ya el chip cambia más drásticamente y no hay tanto ese cruce dentro de lo que es en el escenario y lo que es en tu vida real. Sí, man. Pues a mí me pasaba algo, mira, ¿te acuerdas de la película de Jim Carrey? ¿Cuál? La de, ah, claro, no, bien chingo. La máscara. Sí. La máscara. Pues sí, bueno. Sí, claro. Sí, no, pues este, el de detective de, ¿cómo es? El Grinch. Sí, te robamos la Navidad. Sí, bueno. El de mentiroso, mentiroso, pues ahora le preguntan, no, pues justo lo que. La máscara, sí. La máscara, pues, realmente en el escenario yo siento que es donde puedo ser realmente todo yo, ¿no? Es como, no sé si les pase, por ejemplo, cuando, cuando están solos, se ponen a veces a cantar, se ponen a gritar, se ponen a bailar, jajaja, jejeje, jijiji. Hacer imitaciones de gente, hacer cualquier cosa. Javier pendejada, todo se puede y hay gente y pum, ¿no? Bien introvertida la banda, ¿no? Y está bien, o sea, se vale. Yo encuentro en el escenario este espacio donde yo puedo ser lo que soy, ¿no? O sea, ya sin límites. Que normalmente soy, o sea, lo que yo, o sea, la banda que me conoce sabe que en el escenario soy yo, pero digamos que por dos, ¿no? O sea... En drogas. En drogas, ¿no? Literalmente. Y también abajo, ¿no? Por dos. Pero, pero saben que sí soy muy parecido en el escenario, ¿no? Cuando yo usaba el gorro, era tanta mi necesidad de querer que también, pues, reencontrarme al mismo tiempo, poder tener la eficacia cómica, ¿no? Que la neta, el chile, pues, si me iba, no, me iba mal, ¿no? Pero era una exageración brutal de mí mismo, ¿no? Entonces ya, como si estuviera marihuana, pero en coca, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? No sé, muy raro. Entonces, sí exageraba, por ejemplo, el tono de voz. O sea, sí hablo yo medio acá, medio rápido y cantadón, pero, por ejemplo, ahí sí era más lento, hablaba más lento, ahí sí. Como para evidenciar que, claro, que era consumidor de cannabis, ¿no? Sí. Porque también… Ser intencional. Ser intencional, era muy intencional. Pero sí creo yo que desde el principio me fui al extremo. Digamos que yo estaba en este punto, yo estoy en medio, ¿no? Sí. O sea, tú en… Yo en medio, lo que soy. Sobrio o sin nada. O sea, lo que soy, mi esencia. Y, pues, la vida laboral, la vida social, papilón, me llevó a este punto, ¿no? Y yo en este punto, en esa etapa de mi vida, para poder alcanzar, llegar aquí a donde yo era, yo busqué llegar hasta acá, ¿no? O sea, me pasé de verga en esos momentos. Sí. Y sí sentía, o sea, decía, chale, pues es que sí soy, pero no soy. O sea, es demasiado, güey, ¿no? O sea, yo sí soy, pero no soy así tanto, ¿no? Es que es como el discurso de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Exacto. De que tienes el inicial, luego te pasaste de verga, pero llegaste a un punto medio donde estás chido, ¿no? Exacto. Y ya encontraste lo que yo. Y lo encontré. Y se ve, por ejemplo, después en el siguiente Comedy Central que grabé, ya sin gorro, con mis dreadlocks. Sí. Este, traía los lentes todavía, este, que no los uso porque ya ni son de mi aumento, entonces ni me quiero operar. Era de mentira. Sí, era de mentira, no, sí son de real, ahí los traigo en mi mochila, este, pero justo son para, pues, para leer y ya ni enfoco chido con ellos. Pero, este, pues se ve también hasta un cambio, ¿no? En la voz, en cómo me conduzco con el público y tú lo puedes ver, o sea, es más como lo que estamos ahorita platicando, pero, pues, un poquillo más, ¿no? Y, entonces, eso, este, me fui encontrando poco a poco y la comedia es lo que permitió que volviera a ser feliz, ¿no? O sea, sí, a lo mejor, pues, esto de la comedia, el arte, pues, en general a veces te atiende muy chido, ¿no? La musa del, tanto de la creatividad como la musa del, ¿no? Del billete. Y te va, hay veces que tenemos, meses muy buenos, meses que tenemos muy malos, hay veces que salen las giras, hay veces que no salen, ¿no? Entonces, este, pero soy feliz, o sea, en cambio, si a lo mejor en otra chamba estuviera o en la política y hubiera meses que no, meses que sí, pues, me lo estaría pasando de todas maneras, es como, ah, vale, verga, ¿no?